Como un abuso policial calificaron los residentes de la calle Santa Luisa del sector Grullón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la actuación de una unidad motorizada de la Policía Nacional, que supuestamente se presentó a eso del mediodía de este miércoles, donde realizó disparos y lanzó bombas lacrimógenas, que produjeron problemas respiratorios y laceraciones a varias personas, entre ellas tres menores de edad. Ellos se llevan a un muchacho a los montados en la esquina, que le enseñan los papeles del motor. ¿Quiénes? Los lince, los lince de camión. Cuando le enseñan los papeles, como quieran, llevan el muchacho. Entonces yo vengo para acá, donde los hijos míos, la mujer mía, cuando vengo, halló esa bomba ahí, se la mando para allá atrás de la bomba, porque la muchacha me tiró en eficiencia, si la mujer mía no la saca rápido, se me muere la muchacha. Y de una vez mandó un tiro, andaba Lali de los lince, que iban a llevar a San Pedro y otros, porque tiran la bomba. Ellos no tiraron más, ellos no tiraron más bombas, porque el otro día que hubo un policía que les dijo que no tirara más, porque ellos iban a tirar más bombas. Yo estaba en el baño bañándome, las niñas estaban jugando, y ahí están los juegos, la sala. Y yo, cuando ellos tiraron el tiro, la niña me dice, Freliani, mami, tiraron un tiro, yo le dije, no me salgan para afuera, le dije, no me salgan para afuera, porque si están tirando tiros, la policía anda ahí. Y cuando le dije, ve, cierre la puerta, le digo, ve, cierre la puerta, para que no salga para afuera. Cuando ya viene, ya la bomba está ahí, ya la habían tirado la bomba ahí. Yo estoy en el baño bañándome, con la cabeza llena de champú, y tuve que salir envuelta en toalla, tirarme por allá atrás, a ver por donde sacaba a la niña, porque se me estaban asfixiando. Lado mío, y una niñajera que yo tenía aquí, tuve que salir por ahí detrás con la niña, que se me paga a ahogar. ¿Cómo esto lo piden a las autoridades? Que ellos tienen que tomar cartel en el asunto y hacer justicia. Ellos no pueden hacer eso, porque ellos saben dónde están los verdaderos delincuentes y no los buscan, entonces andan haciendo daño por la casa, tirando bombas sin saber si hay niños, porque ya nadie tiene amor por nadie, ya la gente no tiene misericordia de nadie. ¿Cuántas niñas niñas? Yo tenía tres niñas, las dos mías y una ajena, que vino a jugar con las niñas mías. Tuve que salir por el patio, a como saliera, porque andaba casi desnuda con la niña, y si mi esposa no hubiera estado aquí, quería quitar la bomba. No se sabe si tuviéramos el hospital interno, oficiada toda. El hecho se produce en el momento que los agentes detuvieron a una persona que se desplazaba en una motocicleta, que de acuerdo a los residentes portaba todos los documentos solicitados, pero a pesar de esto, se lo llevaron preso. Yo soy una mujer enferma, soy diabetes, sufre el corazón. Tengo un solo pulmón. Y si yo no hay una vecina ahí, yo me había caído muerta, que me arrastró para allá atrás. Y eso no era ninguna necesidad, de ellos tiraron. Las personas de ese lugar condenaron rotundamente esta actitud. Hicieron un llamado a los superiores para que tomen carta en este asunto. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.